...el por ciento que es una ocupación... Bueno, la unidad de análisis de este informe son lo que denominamos asentamientos informales, que son barrios informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, y un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Digamos así, caracterizamos nosotros a los asentamientos informales, pero nuestros equipos que se dieron al territorio a buscar estos barrios necesitaban, por así decirlo, una herramienta que les permita identificarlos de una manera más precisa, entonces nuestra definición operativa fue un conjunto de un mínimo ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni acceso regular al menos dos de los servicios básicos, red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y o red cloacal. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el 100% de los barrios que relevamos, la mayoría de sus habitantes no tienen título de propiedad de la tierra y tienen o ningún servicio básico o solo uno. El mapa de lo que fuimos relevando son 13 localidades del Alto Valle, incluye las dos provincias Neuquén y Río Negro, si bien no es la totalidad del territorio, pero acá está viviendo aproximadamente el 50% de los habitantes de las dos provincias y por el relevamiento nosotros los resultados hemos relevado 131 asentamientos informales, donde un aproximado de 18.500 familias se están viviendo en estos 131 asentamientos. Bueno, ahí muestra la cantidad de asentamientos por ciudades y por localidades. Bueno, en Neuquén hay 64 asentamientos, en Río Negro, la parte de Río Negro que relevamos son 67 asentamientos. Bueno, las dos ciudades que se destacan son Neuquén y Zipoliti, con cantidad de asentamientos y con cantidad de familias que viven en esos asentamientos. Entonces, un poco la idea de este informe y de poder levantar la voz es decir que hay familias que están viviendo en urgencia, que creemos que no merecen vivir así, que no tendría que estar ninguna familia de esta zona viviendo de esta manera. Y sí es importante empezar a pensar en conjunto, no solo desde la parte política, sino también como sociedad, de que podemos generar un cambio y que ningún ciudadano tenga que vivir en estas condiciones.